la estoy grabando si usted fue que me dijo dios te bendiga ahorita cuando yo iba pasando por allí abajo si no porque dios también la bendigo a usted le mandó esto conmigo yo que no tengo nada ni agua en mi casa ah pues mire que hermoso es dios de esta mañana se lo pedí ay señor papá dios gracias por que me escuchaste señor gracias yo sé que tú me escuchas gracias y a usted lo bendecirá también en gran manera o mire como usted no tiene gamel de cambiarlo por eso por eso mire yo tengo una página cuando viene a ver la gente lo ayudan sé que usted tiene un buen corazón yo le pido a la persona y de acuerdo a lo que ellos me den entonces le doy pero a usted le di sin pedirle ni nada leí su corazón mi compañera también sí gracias gracias miren miren cómo se siente miren cómo se siente la gente feliz mire miren cómo la abrazó